¿Qué es el senador Carlos Gómez? Que dicen que, o por lo menos se ha vendido como un hombre que ama a su provincia. Yo sé que Carlos Gómez no es el director de la policía ni el presidente de la república, pero como él tiene tanto dinero y él dice que ama tanto a su provincia, yo quiero que él le preste atención a algo que vamos a publicar de Jamao al Norte, que es uno de los municipios que representa a Carlos Gómez como senador de la provincia Espaillat. Ocurre que quien les habla a ustedes, que proviene de ahí, viaja con frecuencia por esa zona. Jamao al Norte es, por las condiciones geográficas y por los balnearios que tiene, un paraíso. Pero Jamao al Norte no solamente es un paraíso, sino que es un lugar productivo por los tours que hacen los grupos de turistas que frecuentan el norte y les gustan la naturaleza. Los restaurantes, los lugares que hay por ahí son visitados y eso da vida a toda la comunidad. Pero en Jamao al Norte, la inspectoría de la policía que opera allí no tiene en qué montarse para garantizar la seguridad de la gente de Jamao y de los visitantes de Jamao. Entonces, ¿por qué le estoy dirigiendo este mensaje al senador Carlos Gómez? Bueno, porque como él es multimillonario y como la Policía Nacional seguro que carece de los recursos para facilitar movilidad, vehículos, a tantos cuarteles y demarcaciones que lo necesitan. Bueno, y Carlos Gómez dice que ama tanto a su provincia. A ver si le compra, aunque sea un par de motores, a la policía de Jamao, a la inspectoría de Jamao. ¿Por qué? Porque ajá, yo los vi que para el día de las madres que estaba haciendo de que unas rifas millonarias de cruceros y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero cómpranle dos motores o una camioneta a la inspectoría de Jamao, senador. Y así, bueno, los habitantes de ahí van a sentir que tienen un senador que los respalda. Sí, no se puede andar pidiendo limosna, pero usted tiene muchísimo dinero. Bueno, primero, les voy a dejar con lo que dice el alcalde de Jamao, Benjamín Peña, sobre cuál es la situación en que vive la policía de Jamao. Sí, Jamao tiene alrededor de dos semanas que la policía está a pie y que está realizando sus funciones de manera precaria en su propio motorcito, que en muchos casos también están en malas condiciones. Hay una unidad motorizada que prácticamente está en la calle porque el comandante hizo un esfuerzo y lo puso a caminar. Pero las condiciones, ni de ese motor están en condiciones para trabajar. En noviembre se le hizo una reparación a la camioneta, a la guagua del servicio, y ya volvió a fallar el motor porque ya colapsó. Se ha ido a aprovechar para hacer un llamado a la gobernación provincial, a nuestra querida Juana Rosario de Candelier, al director nacional de la policía y al director regional. Jamao es un pueblo que recibe visita permanente de todos los pueblos del país, y por qué no del extranjero. Necesita tener una policía en condiciones para poder hacer el servicio que requiere la población, que demanda la población. No es posible que una policía a pie pueda rendir un servicio. Es una comunidad que, aunque no tiene una población muy alta, tiene sí un espacio territorial significativo, que para poder accesar a ello, necesita tener las condiciones adecuadas. Y la guagua de la policía debe ser una unidad nueva para el destacamento de Jamao del Norte. Jamao de Candelar Gracias.